Sobre los surcos de las cometas La fuente infinita inondándome Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Acierto Cósmico, con ustedes Carlos Zagán Bueno, el día de hoy muchachos, no solo excusarme por no haber publicado algún video las últimas semanas, sino que compartirles también la que es probablemente la sesión de captura más alocada que hemos tenido Ahora, ¿por qué esto? A modo de introducción muchachos comentarles que en algún video les comenté sobre Martin que yo estaba tomando algunas capturas para enviárselas a él Bueno, hay otras historias que lo involucran a él, pero que se las estaré comentando en un futuro El día de hoy, bueno, hace alrededor de dos años y medio ya, principio de 2020 me contactó un señor inglés, bueno, específicamente Irlanda del Norte que quería venir a hacer astrofotografía acá a Atacama pero no solo astrofotografía de campo amplio como pueden hacer en básicamente cualquier parte del norte de Chile sino que él quería también alguna persona que le prestara apoyo en terreno con la alineación polar la ubicación, encuadre de los objetos del hemisferio sur también arriendo de equipos para espacio profundo y apoyo en el uso de ellos Finalmente, bueno, después de varios meses de conversaciones desde ya de hace una semana lo tenemos acá con nosotros en la finca cósmica como pueden ver atrás tenemos varios equipos que en un momento les voy a mostrar y estamos ya hace, como les comentaba, una semana ya capturando los cielos de acá del hemisferio sur Ahora, esto llevó harta planificación en el sentido de reunirnos una vez a la semana condiciones que tenía él para entrar a Chile el equipo que iba a traer planificar los objetos que él quería capturar la mejor época del año para capturarlos el tiempo para capturarlos entre muchas otras cosas muchachos El día de hoy también comentarles, bueno los equipos que vamos a estar usando tal vez él quiera dice algunas palabras también de su experiencia acá en los cielos del hemisferio sur en Atacama y en la finca cósmica bueno, vamos a ver como siempre en primera persona los equipos que vamos a estar utilizando compartirle algunos registros de la noche y tal vez algunas astrofotografías que ya hemos revelado y que Martín ha procesado de acá del hemisferio sur entonces vamos a pasar muchachos como siempre mejor esta panorámica de primera persona aquí está Martín Say hi Martín Hello Greetings from Ireland So what are your thoughts about this first week here at the finca cósmica in Atacama? Oh Outstanding experience We never get skies like this in Ireland Where it's mostly cloudy Rains quite a lot Quite windy And to get Or to have five clear skies At night In succession Is unheard of in Ireland Skies out here are Superb I think I think Without doubt The The finest skies anywhere on the planet Chile Yeah What a resource Your night skies Protect them And You have a great You have a great resource Superb Fantastic I mean Lost for words Lost for words Bueno, está Perdido de palabras And What are your thoughts about the The sky I mean the position of the Milky Way And For what I understand For What have you told me You have the Milky Way very low in the sky But Seeing it Very high in the sky Yeah Well Low at times But yeah We do get it high in our In our summer months But You've got to remember Because we're At a far north Latitude It cuts Right across From Let's say About the Pipe Nebula From that area Oh And any 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 views of the Milky Way South of that Are completely Lost to us So We never see The great star fields Of Southern Scorpio And Beyond Down to Centaurus Right down to The cross And The marvelous Corina Never see those sights From Ireland And of course The Magellanic clouds That's Probably One of the reasons I'm here Is to Image The Magellanic clouds They're never Visible Never Visible Never In Ireland Or from the UK Have you Have taken Several images Of the Magellanic clouds Yes I've taken Quite a number And God willing I'm going to Take Some more Some more I returned To Ireland Yeah Great One thing I can say About the Milky Way Here is That It's Unparalleled I mean You can actually It casts shadows You can actually See the shadow Of your own shoe On the ground We saw that The other day Yes The demonstration By you Yes So I mean That's something To talk about And of course The light The different Coloured lights That you get At sunset Here Yes Which are Very delicate Mostrándelos Bueno Martin Habla Cierto De los Distintos Colores Que no Él no puede Apreciar Por un poco Por efecto Las nubes Del cielo Que es muy Diferente A lo que Ve Él Desde Desde Su posición En el mundo Cierto En Irlanda Del norte Entonces Thanks a lot Martin I hope you are Enjoying Your time Here At the Finca Cosmica And Without doubt And I would Recommend it To Anybody On the Planet Who Craves For a Really Dark Sky Where The Milky Way Can Cast A Shadow Come Down Here I mean You are Into A Bortle One Bortle Two Skies And There are Some Places In Ireland Where you can Get a Bortle Two But Because The weather Is So So Fickle Very rarely Would you Get a Clear sky To view The Milky Way And the Stars At night Anyway Ciao Ciao Bye Bye Thanks Martin Entonces muchachos Vamos a pasar por acá Bueno Gracias a Martin Por darnos su pequeño Insight En Lo que han sido esta semana Acá en la finca cósmica Muchachos Y como pueden ver Tenemos varios Varios equipos Ya Algunos Bueno Algunos míos Otros prestados Otros Arrendados Otros que ha traído Martin Y tenemos que Cuando cae la noche Poner todo a funcionar Ya Ni comentarles El primer día Fue de verdad Que Una tarea maratónica Montar Todos estos equipos Y ponerlos a funcionar Montar las monturas La inacción polar Alinear el go to Hacer calzar La lista de objetos Con Los objetos que teníamos Planeados Hemos tenido de verdad Que harto Harto trabajo Muchachos Y bueno Comentarles primero Este equipo Que es un poco Go ahead Martin Este Bueno Martin Ya está ahora Comentarles muchachos Ya está Él está un poco A cargo De estas tres Monturas Ya que de hecho Trajo él Son unas Vixen Polari Y una Star Adventures Skywatcher Y está ahora Montando las cámaras Los intervalómetros Las baterías Para hacer funcionar Los Skytrackers Vamos Vamos a avanzar Hacia allá Ya Entonces Comentarles De este equipo Seguro Lo han visto Cierto Todavía no puedo Comentarles algún Vídeo de captura Sobre él Ya porque Nos faltan Algunos componentes Para terminar De armar este equipo De hecho Este equipo Es casi Un Telescopio Comunitario Ya Tenemos Bueno Nuestro Cierto El telescopio El telescopio Guía La montura Y la cámara Pero Tenemos De nuestro Buen amigo Rubén Que nos facilitó El Enfocador Electrónico Z-UO Ya Y también De nuestros amigos De North Optics Muchas gracias a ellos Por facilitarnos El corrector De coma Sharp Star Que estamos utilizando Ya El corrector De coma MPSC Multipurpose Coma Corrector De Sharp Star 0,95X Que nos deja Este telescopio En 855 milímetros De largo focal Ya Entonces Este Bueno Vamos a sacarle la tapa Ya a estos telescopios Porque Necesitamos que se empiecen A aclimatar Cierto Lo más rápido Bueno Que estén A la temperatura ambiente Cuando Cuando cae la noche Cierto Ya está A esta hora Uno empieza A sacarle las tapas A los equipos Está un poco apretado Ahí está Ya Vamos a sacarle la tapa También al telescopio guía Y vamos a aprovechar A aprovechar De hacer eso Cierto Mientras rodamos el video Entonces Tenemos acá Nuestra QH294C Con este telescopio Que nos da un cambio Bastante interesante Para capturar objetos pequeños Ya En este De hecho Con este telescopio Tenemos Planeado capturar Ya hemos capturado algunos Por ejemplo Omega Centaur Centauro La galaxia Centauro A Nebulosa Trifida La Nebulosa Omega Entre otros objetos De tamaño pequeño Que ya con 500 milímetros 400 milímetros Nos quedan muy pequeños Ya Tenemos cierto En este equipo también Además ya Vimos la parte Un poco óptica Tenemos el telescopio Guía William Optic GuideStar De 61 milímetros Cierto La cámara guía 720 milímetros Tan popular Y me han visto usar Ya bastante tiempo Nuestra Sem 60C Ya Y este es nuestro equipo De Campos más estrechos Ya muchachos Entonces Como ven Hartos Hartos cables Acá de hecho Por acá pasan 5 cables 3 del enfocador Y 2 de la cámara Ya Este es el Conector De nuestro USB De la montura Ya Entonces Vamos a De hecho A poner a Funcionar los ventiladores De este telescopio Ya Vamos a Voy a soltar Este cablecito acá Y este de acá Es un cable que hicimos Para los ventiladores Ya Entonces vamos a Conectarlo ahí Y vamos a darle Corriente acá abajo Desde la Desde la extensión Tiene un olor a nuevo Todavía este telescopio De verdad que lo hemos Ocupado súper poco Porque El Bueno El telescopio que sigue Nos ha distraído un poco De De usar este Este telescopio Muchachos Entonces Como ven Ese es el Primer equipo que tenemos Para Campos estrechos Vamos a pasar por acá Ya Y Cierto Conocen a este caballero Takahashi FSQ 106ED Vamos a sacarle la tapa Y esta vez Este también es un equipo Un poco comunitario Ya Muchas gracias nuevamente A nuestro amigo Rubén Vamos a tener que comprarle Algún souvenir a Rubén Que nos facilitó El telescopio El telescopio guía William Optic De 200 milímetros Y La montura Gem 45 Que ya han visto En algunos videos Cierto Algo muy distinto Que tenemos ahora Es cierto Esta montura La última vez La teníamos Con el Ascara CL200 Ahora está cerca De su límite De capacidad De carga Está con alrededor De 13 kilos Muchachos Pero ha andado Súper bien Les debo decir Que Con un largo focal De 530 Con 13 kilos Anda Pero súper súper bien Esta montura Claro que Igual corre un poco De viento A veces en la noche Y cuando corre un poco De viento Tal vez perdamos Algún par de lights Pero en condiciones Tal vez algunas brisas Pequeñas Puede aguantarlas Pero ya No sé 20 kilómetros por hora Definitivamente no Y acá Hemos tenido algunos De hecho El Orion Optics En un principio Lo teníamos acá Pero Acá Las ráfagas de viento En la noche Vienen desde esa dirección Entonces Nos llegaba mucho Mucho viento Y una sesión Completa La perdimos A causa del viento Y ahora Lo montamos acá Porque Acá estamos Un poco más Protegidos del viento Tenemos a nuestro auto Y también pusimos Esas planchas Ahí Para Para protegernos Más del viento Ya Entonces La última sesión Estuvo bien Hubo poco viento Y esperemos Que nos proteja El viento En este lugar Cuando tengamos Un poco más Ya Entonces Seguimos con el Takahachi Muchachos Bueno El equipo Ustedes lo conocen ¿Cierto? Tenemos Nuestra cámara QH-I9 Rueda de filtros El enfocador electrónico Pegasus Astro Power Focus Cube B2 Nuestra Distribución de corriente ¿Cierto? Y Hub La Pegasus Power Power Y Eso sería Muchachos Ya Ahora En este En este telescopio Estamos Cierto Capturando objetos De tamaño medio Nebulosa Catspau La Lobster O la Langostino También tenemos Acá Laguna También La Nebulosa La Tarántula Entre otros objetos Que estamos capturando Con este Telescopio Muchachos Sumando tiempo De a poco Y ¿Cierto? Completando Ojalá unas 7-8 horas Por objeto Dependiendo de la magnitud ¿Ya? Por acá Tenemos Conocen A este Muchacho ¿Cierto? Este es un Muy Muy famoso Muchachos William Optics Rescat Con el Telescopio Guía William Optics De 32 Milímetros Este también Es un Setup Comunitario Ya Este telescopio Nuevamente Agradecer A nuestro amigo Rubén Por facilitarnos Este telescopio La cámara guía Y el telescopio Guía es nuestro La cámara también Es nuestra De hecho Este es el reemplazo De nuestra T5i Es una 6D Modificada Con el que hicimos El mosaico Del centro De la Vía Láctea Con esta cámara Modificada Y esta YQ30 Pro Es una nueva montura Para campo amplio Que tenemos Ya Esta de hecho Era de Martin Y la tenía en desuso Y ahí Ya ahí nos la envió A A Chile Para él Usarla también Acá Y después Se va a quedar Con nosotros Entonces En esta montura Si se fijan Tenemos Hacia el otro lado Si se fijan Tenemos Unos contrapesos Que son hechos Con las pesas De una mancuerna En desuso Ya Este Este telescopio Bueno Este equipo Funciona de forma Manual El GoTo Pero después Le encendemos Autoguiado Con la Raspberry Pi Ya Los otros dos Los otros dos Equipos más grandes Están los dos Con un mini Con un minicomputador El Takahashi Cierto Con nuestro Gemini T34 Y El El Orion Optics Con el Belink T4 Ya que es un poquito Más básico Pero Funciona bien Ya no nos ha dado Ningún problema Hasta el momento Ya Esto tenemos Que probablemente Amarrarlo ahí Si Entonces Vamos a movernos Por acá A los equipos De Campo Amplio Muchachos Y Esta es una Un equipo Que jamás Habíamos visto Ya Es una Vixen Famosa Famosa Marca Vixen Y este equipo Para hacer Astrofotografía De Campo Amplio Es una Vixen Polari Ya que podemos Montar Un cabezal de bola Un lente de cámara Y una cámara reflex Ya Y nos va a permitir Con Bueno Hacer la alineación polar Bueno Con un adaptador especial Ponemos un buscador polar Cierto Hacemos la alineación polar Y nos va a permitir Hacer capturas De larga posición Con Lentes de cámara Ya Yo diría que hasta 85 100 milímetros A lo más Con esta Con esta montura Como vemos Está sobre un trípode Y sobre un cabezal de bola Que nos permite hacer La alineación polar Bueno No un cabezal de bola Sino que de ejes Ya Y con esta Bueno Este tiene un 50 milímetros Un lente sigma art De 50 milímetros F Creo que F1.4 Ya Ahí sale la La F Lente Y esta es una Canon EOS R6 Es una tremenda Tremenda cámara Muchachos Hemos visto las capturas Que ha estado tomando Martin con ella Y de verdad que Esta cámara Es Increíble Ya Entonces Entonces Por acá Tenemos Todavía no está montada La cámara Ni el lente En este En este Equipo Pero cierto Tenemos una Skywatcher Star Adventurer Y acá montamos Un Samyang 135 milímetros F2 Y con eso estamos capturando La zona de Carina El saco de carbón Las nubes de Magallanes Algunas partes del centro galáctico Ya Entre otras Ya También capturamos Una nebulosa Que se llama Dudat Dudat Ya Les voy a compartir Una foto sobre ella Hemos tomado Unas buenas capturas De esa zona del cielo Que no conocíamos De hecho Que Martin Nos comentó sobre ella Ya Martin bien instruido En lo que podía encontrar Acá en el hemisferio sur También Gracias a un libro Que 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 tenía Y acá Bueno Está otra Vicent Polari Con Acá por lo general Montamos un 85 milímetros F1.4 Ya Eh No está ahora Está el 135 F2.8 No F2 De Samyang Con una Esta ¿Qué cámara es? Es una 5D Mar 2 Que es una cámara Full frame Que no está Modificada Ya Eh La otra Hay otra 5D Mar 2 Que está modificada Y esa Va con un 85 milímetros Con el 85 milímetros Que les comentaba F1.4 Que por lo general Trabajamos a F4 Y con ese Estamos tomando Unos panoramas De la vía láctea También voy a capturar Mostrarles algunas Capturas que hemos logrado Con estos Para que se hagan una idea De lo que se puede capturar Con estos equipos Ya Bueno muchachos Y esos son básicamente Los equipos Que estamos ocupando En esta sesión De captura Bastante especial Como les comentaba Y bastante agitada Ya cuando cae la noche De verdad que es Una locura Hay que revisar La alineación polar De los trackers Hay que poner a funcionar Los equipos más grandes Verificar que el guiado Va bien Que las estrellas Salen redondas En los otros equipos Y ponerlos a Sacar una secuencia Entonces Es lo que estamos haciendo Ya llevamos una semana En ello Nos queda otra semana Acá en la finca Después dos semanas De descanso Entre comillas Que vamos a estar recorriendo Otras partes de Chile Ya hacia el norte Y hacia el sur De acá De la finca cósmica De Copiapó Y después dos semanas más Ya donde vamos a estar Capturando otro set De imágenes Cierto De espacio profundo Y de campo amplio Entonces muchachos Compartirles un poco Eso en el video de hoy Entonces dejarlos con Bueno Los equipos que estamos Capturando Algunas de las Astrofotografías Que hemos tomado En conjunto con Martin Y Nos vemos en la próxima Ya Chau chau Una emoción Como enredadera No hay como arrancar La memoria Que plantaste aquí Todo se creció Como una promesa Y hoy la verdad Nacerá en toda la conciencia Siento creciendo Toda la tierra Cuando mi espíritu inquieta Entra en la naturaleza Con lo que el corazón Más sueña Que no te lo arrebate Toda la corriente Corre, corre, corre y vuela Alrededor Creciendo Desatándote en toda la vuelta Dejar un